Con el objetivo de asegurar un banco de sangre que le signifique tener un suministro necesario para la atención de pacientes, el Hospital Mauricio Eyer Mandangol ha iniciado una campaña de donación de sangre, razón por la que se han aliado a la Cruz Roja para utilizar sus dependencias para que los interesados se acerquen hasta Lautaro 143 interior a realizar su donación. A nivel nacional no hay que hacer sangre en los cantos. Entonces, por eso que estamos iniciando en Angol, cuando estamos trabajando en la Cruz Roja, esta campaña en la que estamos mañana. Necesitamos que Angol venga a donar sangre, ¿verdad? No hay que venirle a necesitar una relación o a qué situación es terminar, necesito una combustión y necesitamos evitar, vamos a aplicar Sobre quienes pueden o no donar sangre, Erika Keishbiller, directora de la Cruz Roja de Angol, entregó mayores detalles. Sus organizadores buscan reunir para este jueves 24 de abril más de 50 donantes como meta para cumplir con las expectativas de esta campaña, la que se repetirá nuevamente los meses de mayo y junio próximos.